¿Qué es la pelea de gallos? Pero es parte de nuestro trabajo, es parte de la lucha en favor de los animales, en favor de la protección de los animales, en favor de la vida. Y pues tenemos que seguir adelante, ¿no? En cuanto a las peleas de perros, bueno, nosotros estamos felices con que se aprobó ya en el Senado, que ya salió publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y pues bueno, a seguir adelante, en cuanto nosotros sepamos dónde se hacen peleas de perros, bueno, pues hay que hacer la denuncia. Porque pues ahora ya podemos contar con sanciones más fuertes, ¿no? Pues seguimos esperando a que el gobernador nos siga apoyando, a que el gobernador cumpla su palabra en cuanto a que dijo que él iba a proteger, apoyar mucho el movimiento animalista, firmado ante notario. Y pues bueno, aquí estamos en la lucha y pues pidiéndole a él que siga apoyándonos, ¿no?